Música Señora, y a la parte de su gaché, mi sonrera Cuando supo que existía usted, señora, y al mundo me la soló Señora, y la llevaba dentro de mi ser, su aroma Música Como el piso de la libre, como las camiones de la libre Y yo era aquí, ahora es tarde, señora, ahora es muy tarde, señora Ahora no te vuelvo a dejarme, ahora no te vuelvo a dejarme Música Música Se nos rompió el amor, de tanto sano, de tanto lo poblado sin medida Música 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 Música